Quiero dirigirme a las más de 30.000 enfermeras y enfermeros de la Comunidad Valenciana ante la grave situación que estamos atravesando a causa de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Para transmitiros un mensaje de apoyo, reconocimiento y unidad desde la Organización Colegial de Enfermería que hoy y más que nunca os representa y tenéis a vuestra disposición. Apoyo y reconocimiento a la gran labor que estáis realizando arriesgando vuestra integridad física y vuestras vidas, sin escatimar esfuerzos, anteponiendo vuestro compromiso con la sociedad a cualquier aspecto personal. Las enfermeras y enfermeros constituyen la puerta de acceso al sistema sanitario y, por tanto, están viviendo en primera línea la situación y se están dejando la piel por los pacientes. Quiero que sea también un mensaje de unidad para que sepáis que desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los tres colegios provinciales estamos muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos y de que la situación no se vuelva todavía más desfavorable para nuestros profesionales. A nivel nacional, el Consejo General de Enfermería del que formamos parte está realizando también un importante esfuerzo en coordinación con el Ministerio de Sanidad y de su actuación y decisiones de su grupo de expertos, formado por 19 sociedades y asociaciones científicas de enfermería, surgen muchas de las iniciativas que luego se están aplicando en el resto de España. No obstante, no podemos consentir que se produzcan situaciones en las que falten las medidas de protección adecuadas para poder desarrollar nuestro trabajo con las totales garantías de seguridad necesarias, tanto para nosotros como para los ciudadanos a los que atendemos. Por ello, estamos pidiendo insistentemente equipos de protección efectivos en número suficiente e instrucción y formación en el uso y manejo de estos equipos en los propios centros de trabajo donde deben estar presentes. También hemos puesto a disposición de la Consellería el material de protección del que disponemos en nuestros cursos de formación. No podemos consentir que la falta de previsión o de voluntad de nuestros políticos ponga en riesgo nuestras vidas, perjudicando con ello también al conjunto de la sociedad al verse mermado el número de profesionales sanitarios para atenderla. Algo que empeoraría aún más el déficit crónico de enfermeras que tenemos en la comunidad valenciana y que hemos denunciado hasta la saciedad desde nuestra organización colegial. Por desgracia, es ahora más que nunca cuando se ve la importancia de lo que pedíamos. Los colegios de enfermería de la comunidad valenciana venimos aplicando medidas desde el primer momento para contribuir a frenar la expansión del coronavirus causante de esta pandemia. Hemos suspendido todas las actividades formativas y aquellas que supusiesen la reunión de personas. Hemos habilitado espacios en nuestra web para disponer de la información oficial que se ha ido generando sobre la pandemia. Estamos haciendo un importante esfuerzo por haceros llegar dicha información a través de diferentes formatos y soportes y a partir de estos momentos vamos a limitar la afluencia de colegiados a nuestras sedes, reforzando nuestro esfuerzo para poder seguir prestando el servicio a quien lo necesite por medios telemáticos. Son momentos difíciles para todos que sirven para visibilizar cómo somos de verdad los profesionales de enfermería. Las enfermeras son valientes, capaces, decididas, entregadas, son muchas cosas más que estamos viendo y ante ello vuestra organización colegial está trabajando para estar a la altura de lo que nuestro colectivo profesional está demostrando y no os va a fallar. A la hora de luchar para que nuestro trabajo se haga como debe hacerse, con seguridad, garantías y apoyo. Contad con nosotros, entre todos podemos conseguirlo.